Me gusta violar las leyes, así nací de atrevido Me gusta vivir a prisa y controlar mi destino A mí me sobra el talento, yo tengo mi propio estilo Me dicen que soy Contreras, no más por ser diferente Hay muchos que se presumen de ser gallitos valientes Pero al toparse conmigo, les tiemblan hasta los dientes Me critican por envidia, quisieran ser mis amigos Pero a gallinas culecas, yo les apachurro el nido Yo disfruto de lo bueno, y no ando de presumido A mi gusto y mi manera, así corto yo las flores No presumo de galán, pero tengo las mejores No les ofrezco dinero, solo les doy mis amores Yo no acumulo fortunas, sé bien que voy a morirme Por eso ahora que estoy vivo, solo quiero divertirme Para las hembras y el tequila, soy materia disponible Así nací afortunado, y de eso no soy culpable Los que me tengan envidia, vayan a Chihuahua al baile Quisieran ser como yo, pero soy inigualable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video